¿Cuáles son los fuertes que tiene la nueva serie, la nueva familia que tú introduciste E5? Sí, a ver, partamos de la parte técnica dura, pasamos desde el 6 core a 8 core, pasamos a Turbo Boost 2.0 que es la capacidad de acelerar el reloj en función de la demanda, mejoramos el ahorro de energía, mejoramos la velocidad de las comunicaciones PCI, antes teníamos PCI 2.0, ahora tenemos PCI 3.0 que es el doble de veloz y ya están apareciendo todo el ecosistema, todas las tarjetas PCI Express 3.0 que van a permitir que este motorcito que hicimos, que esta cepillo tan rápida, no tenga cuellos de botella al conversar con el resto del servidor y de sus pares. La comunicación entre servidores, estamos empujando la conexión en 10 gigabits, este nuevo producto, a diferencia del anterior, es muy bueno también, pero este entrega particularidades que permiten desarrollar cosas que no eran posibles con la familia anterior, como por ejemplo aumentar la seguridad de las transacciones online, y eso es un tremendo deber que tenemos como sociedad, llevar que todas nuestras plataformas online sean seguras, que cuando el tránsito en el banco no tenga riesgo que me puedan meter entre medio y ver cuál es mi clave, cuál es mi usuario, qué estoy transando, si hago comunicaciones por internet que hoy día están tan de moda, pueden ser comunicaciones cifradas y que mi bot no viaje abierta a través de la red. Eso hoy día lo podemos hacer con esta nueva plataforma y no podríamos hacerla con las anteriores. Yo por ejemplo si yo tengo una plataforma anterior no puedo evolucionar a esta nueva, ¿cierto? Tengo que comprar hardware completamente nuevo para poder estar a la altura del E5, por así decirlo. A ver. O puedo compartir en socket o tener... Sí, es socket compatible con la familia anterior, sin embargo hay mejoras que también están incorporadas a través de la placa madre. Ya, en el caso de la RAM que ahora son de 1600... Claro, entonces vas a poder sacar algunos beneficios, pero no todos. O sea, el beneficio completo es cuando puedes migrar placa y CPU. Sí puedes hacer el upgrade de la CPU sin inconveniente. Perfecto. Ya, esto es una revolución bastante importante, tú contaste cifras bastante atractivas, si uno lo ve en un sentido económico, por así decirlo. Un rendimiento que es el doble, un consumo que es la mitad, energéticamente hablando. ¿Vale la pena para alguien que por ejemplo ha comprado una máquina en tan poco tiempo cambiarse a esta nueva plataforma? No, probablemente si compraste un servidor hace uno o dos años, probablemente no, ¿no? Donde esto genera un punto de inflexión son máquinas que tengan cuatro o cinco años antigüedad. A nadie vamos a decirle que es un buen negocio votar el servidor que compró el año pasado. Pero, sin embargo, lo que queremos que todo el mundo entienda es que esta es una tendencia en la cual la renovación tecnológica tiene un sentido. Y la obsolescencia tecnológica no tiene que ver con que los servidores dejen de funcionar. En Chile tenemos muchos casos de empresas, algunas pequeñas y otras grandes, en las cuales no renovan tecnología porque todavía funciona, todavía sirve. Y lo que queremos mostrar es que el costo de mantener esa tecnología que funciona y sirve. Si en la mayoría de los casos también son procesos de Intel que hicimos hace seis, siete años y que son muy buenos. Pero hoy día hemos mejorado tanto el desempeño de la máquina y el consumo de energía que es muy poco, le resta competencia a la empresa quedarse con esa tecnología porque su costo de operación es más caro. Por lo tanto, la invitación es que las empresas entiendan y puedan visualizar que tienen que estar alerta a los cambios tecnológicos que les permitan tener una diferencia competitiva y les permitan sobrevivir en un mercado que cada vez es más complicado y más competitivo que dicho en redundancia.